Saludos a artistas y emprendedores del 3D Pasen, pónganse cómodos, que vamos a aprender hoy Y vamos a utilizar una manera De mostrar cómo hacer Las referencias, cómo tomar las referencias Porque está bien Ver aquellos objetos que tienen Un montón de detalles y que están súper bien Hechos, pero que detrás de eso Hay un estudio Y hay una serie de pasos Que hay que seguir para poder llegar A conseguir esos efectos, ¿no? Me vi un reportaje Increíble de Disney, donde Explicaba, y era espectacular Cómo hacían las texturas, y ellos mismos Buscaban referencias, sacaban fotografías De cómo se tenían que proyectar esas texturas De cómo tenían que hacer esas texturas Para poder después plasmarla en el 3D, ¿no? Con los programas de 3D Entonces, tomar referencias a los malos Es lo que se debe hacer, es una manera Profesional de trabajar, bueno, el problema Del diseño, que les voy a explicar aquí Es que cuando tú diseñas Imagínate que esto es una línea recta Y empiezas De cero Y empiezas a Este es el tiempo Y empiezas a escalar, ¿no? Porque vas mejorando ¿Cuál es el problema de esta escalera? Pues que A veces Hacemos una fluctuación Dentro de esa escalera Y al principio Es muy fácil crecer Pero llega un momento En que te estancas Abandonas Y empiezas a decaer Hay algún día Que subes bastante Pero vuelves a cansarte Y vuelves a decaer Esto Pasa Lo pasa casi todos los artistas Cuando Tomas referencia Volvemos a hacer La línea del tiempo Cuando tomas referencia Vas creciendo Aquí tomas referencia Otra vez Vuelves a crecer Porque lo vas a copiar Aquí tomas referencia Y así Sucesivamente Esto suele funcionar Siempre hay alguna caída Porque No es todo recto Pero Pero casi siempre Cuando tomas referencia Vas mejorando Porque te vas actualizando Y vas mejorando tu arte ¿Vale? ¿Cuál es el problema Que existe Muchísimas veces? Es que empiezas a hacerlo bien Y como Es un poco tedioso Tomar referencia Tomar referencia Y después aquí Ya dejas de tomar referencia Ya los diseños No Dejan de evolucionar Porque no Adquieres nuevos conocimientos Si es verdad que Tienes una línea recta Del conocimiento Y puede que Te salga bien Y sigas hacia arriba Pero como norma general Aquí te queda Un poco un tiempo Cuando vuelves A adquirir conocimiento O vuelves a hacer cursos O tomas referencias O sigues practicando Llega un momento En que vuelves Otra vez a subir Una manera Para ir esto Para subir más rápido No hay caminos cortos No hay Esto no es un camino corto Hay que trabajar Todos los días Un poquito y demás Pero Las subidas Se hacen mucho más amenas Cuando tú ves un avance Pero cuando tú no ves avance La subida es más tediosa Sobre todo al principio ¿Vale? Entonces ¿Qué les quiero decir Con todo esto? No te desespere Sigue avanzando Y esta es la manera Correcta O la técnica correcta De no quedarte estancado ¿No? Bueno Vamos a empezar El estilo que vamos a coger Es la primera parte Que lo podemos poner En este círculo Nuestra hoja Donde vamos a tomar referencias Suele tener Un montón De Círculos Un montón No, unos cuantos círculos ¿Vale? Donde En cada uno de los círculos Van a haber unos conceptos En formato foto Para que tú Vayas Por el camino recto Hacia el diseño Cuando diseñamos un objeto Por el camino Vamos Trabajando Vamos trabajando Trabajando Y si nos van ocurriendo Ideas Que muchas veces son positivas Y otras veces son negativas ¿Por qué? Porque Nos ha hecho un planning De cómo tienes Que Trabajar Entonces Estás improvisando Aunque sea una idea buena Estás improvisando En medio De un Transcurso de tiempo Con el modelo Si estás haciendo un modelo Y estás trabajando A lo mejor ya aquí Tienes casi la mitad del modelo hecho O tienes una gran parte del modelo hecho Y insertas Nuevas ideas Que a lo mejor No van a quedar bien Pero a ti si te parece bien Porque la idea La acabas de tener ahora Y lo haces Lo haces Lo haces Y al final Cuando miras el modelo En su conjunto No pega ¿Vale? A lo mejor has hecho Una parte superior Que estaba bien Con un estilo Y después la parte de abajo Porque te dio una idea Utilizas otro estilo Esto es una equivocación No sigue la línea El estilo Puede ser low poly ¿No? Puede ser un estilo low poly Por ejemplo Porque tu equipo No tiene mucha capacidad Por lo que quiera que sea ¿No? Vale Vas a utilizar un low poly Y dentro del low poly Puedes utilizar Caras duras Es decir Con los biseles rectos Y utilizas texturas Para generar aquellas luces O simular aquellas luces ¿Vale? Que deberían de tener el modelo Esto se suele utilizar mucho En cartoons ¿Vale? En modelos cartoons O utilizas el bisel De dos maneras O bisel duro Sin nada Sin modificar ni nada O un bisel Que te hace Es un low poly Sigue siendo un low poly Pero hay un sombreado De bisel Con bevel Te hace un sombreado Y aparente de que esto Está redondeado Esto lo que estás haciendo Es un low poly Pero hiperrealista Se pueden hacer Objetos low poly Hiperrealista Entonces en el estilo Hemos cogido low poly Y dentro del low poly Vamos a utilizar El hiperrealismo Y después Lo que tenemos que hacer También dentro del estilo Es averiguar Que vamos a hacer ¿Vale? Tenemos Un low El estilo va a ser Low poly Hiperrealista Y un robot Ahora Faltaría ¿Qué tipo de robot? Pues por ejemplo Quiero hacer un robot Que no sea humanoide Que sea un robot Por ejemplo De servicio Un robot de servicio Puede ser Un robot que recoja la basura Un robot que Tú te metas dentro Y lo conduzcas O lo que sea ¿Vale? Tenemos estas opciones Todo esto lo metemos aquí En el segundo paso Vamos a utilizar Las formas Tienen que ser Imágenes De las referencias Que nosotros creemos Que nos pueden ayudar A hacer nuestro modelo Por ejemplo Las formas pueden ser Yo diría El contorno ¿Vale? Puede ser Si es un robot Puede ser un robot Así Vamos a ponerlo aquí Que tenga esto así Por ejemplo ¿No? Puede ser otro robot Que sea así A lo mejor Y que tenga aquí Una especie de rueda Puede ser un robot Que tenga Esto así Y que tenga unas manos ¿Vale? Por decirlo así De una manera ¿Vale? Entonces Tiene que ser O incluso cuadrado No estoy diciendo nada O cuadrado Las formas Entonces la forma Que la forma exterior Sea lo que busca Lo interesante Es que busques referencias De fotos De imágenes ¿Vale? Yo suelo utilizar Esta plataforma Para buscar referencias Porque hay un montón De artistas buenísimos Incluso hay cursos aquí En inglés Pero hay cursos Que son bastante interesantes Y como es un robot De servicio Tenemos que buscar Robots que sean de servicio Por ejemplo Esto sería un robot De servicio Por ejemplo Por decirlo así Este puede estar interesante Vamos a coger Guardar imagen Y yo tengo Una carpeta de referencias Este puede ser interesante También Vamos a guardar Porque puede ser interesante Las formas que tienen Fíjense Tiene una gran cantidad De formas Que nos pueden ser interesantes Para nuestro Objetivo Bueno pues Esto quedaría así De esta manera Las formas Vamos a Según He estado haciendo Una investigación Y viendo Que tipo de robot Podemos hacer Y me llama la atención Este tipo de robot Y este tipo de robot De cuatro Este tiene tres Patas Por decirlo así Este tiene cuatro Entiendo que tiene cuatro Lo que tengo duda Es hacerlo cuadrado O hacerlo redondeado Pónganmelo en los comentarios Si pónganmelo en los comentarios Que tipo de robot Puede ser más interesante O queda mejor Este estilo O este estilo Y ya lo vamos haciendo Esto serían Las formas genéricas Ahora vamos a Las formas detalladas Las formas detalladas En este caso Lo interesante Es coger Imágenes Con referencia De detalles Yo aquí tengo una Que es muy interesante Y me ha gustado muchísimo Para hacer aquellos detalles Para fijarme en los detalles En como hacen las uniones Y hay uno Que en particular Lo guardé A ver que les parece a ustedes Y es este de aquí Es un arma No tiene nada que ver con esto Pero fíjense El detalle De todas las hendiduras Y de todas las De las formas Que tenemos aquí Entonces voy a coger Y voy a utilizar Esta referencia Aquí podemos sacar Un montón de detalles Que pueden ser muy interesantes Y fíjense Las hendiduras Y como hace este tipo De formas Fíjense que hay un low poly Ves que son Partes rectas Después están Los accesorios Los accesorios Son Aquellas Partes Que quieres implementar Dentro de este Robot Vamos a verlas Los accesorios Son aquellas partes Que le quieres añadir Puede ser que Los puedas coger de aquí Pero también Es interesante Que no solo tomes Referencia de un De una sola Foto Sino que tengas Asesorios De otras Más fotos Para que Puedas ir Insertando De un lado De otro Y componiendo Tu propio estilo De alguna manera Vamos a buscarla Fíjate que yo puedo decir Que en este caso Esto es un accesorio Yo puedo decir Que a lo mejor Esto puede ser Otro accesorio Esto de aquí Puede ser otro accesorio Son suplementos Que no hacen falta Pero se los está poniendo Para mejorar Ese diseño Esta referencia Por ejemplo Los accesorios Pueden ser Estos tornillos Por ejemplo Estos cables También pueden ser La terminación De estos cables Mira esta parte De aquí Por ejemplo Estas también son Un accesorio Que se le suelen poner También Y queda bastante bien Entonces lo pillé Incluso Ve la puerta La cerradura de la puerta Como las tiene Que también puede ser Interesante De alguna manera Por si queremos Hacer una puerta O lo que sea Yo creo que esto Estaría ya Bastante bien Para el tema De los accesorios Y aquí también Podemos sacar Un montón De opciones Estas formas De aquí Por ejemplo Y algún accesorio Que veamos También Que puede ser Interesante Y después Vienen las texturas Vamos a hacer Esto un pelín Más pequeño Texturas En este caso Vamos a ponerlo Mira he puesto Una más De accesorios Fíjense Estos accesorios Que tengo aquí Pueden ser interesantes Con muelles Con este tipo De aperturas Podemos hacer Un montón De cositas Con nombres Aquí Con remaches Con tornillos O sea Está increíblemente Bien esto Para insertarlos A nuestra forma Y después de texturas Puse Me gustaba esta textura Me gusta esta textura De aquí También Me gusta esta textura También de aquí Con un poco de militar Entonces Sobre esta Este estilo Es donde voy Y sobre todo este Me gustó bastante Este estilo De hierro Así y todo Voy a intentar hacer Algo parecido a esto Lo que no lo tengo muy claro Todavía es hacerlo Muy de castado O más nuevo Como en este caso En este caso Es más nuevo Todo Con menos de castes Yo creo que lo voy a hacer Con más de castes Una especie Entre este Este que está aquí Y este que está aquí A lo mejor Pero no está mal Utilizar algunas texturas Que por ejemplo En este tipo de castes Que hay Este tipo de castes Estos hierros Así de color negro Más oscuro No está mal Utilizarlo Y esto no sé Si al final Lo utilizaré De color militar Pero si me gusta La suciedad Que ha puesto En medio Y esas hendiduras Y demás Podemos utilizarlo Entonces Para tomar referencias Vamos a hacer un repaso Muy rápido Sería Es un low poly Va a ser hiperrealista Va a ser un robot Y va a ser un robot De servicio La forma va a ser Entre esta forma Y esta Ya usted me lo pone En los comentarios Cual abremos Formas detalladas Aquí hay un montón De formas detalladas Que vamos a sacar De aquí Un montón De ideas Para poder hacerlas Insertarlas En nuestro robot Después Los accesorios Pues si le quieren Poner algún accesorio Por fuera Que también lo podemos Coger desde aquí Y estas referencias Que tenemos aquí Se acuerdan Para ponerle Alguna puerta Si acaso Y tenemos que ponerle Alguna hendidura De esta Después Las texturas Pueden ser Muy parecidas A esta Podemos incluso A lo mejor Se le puede poner Algún logotipo ¿Vale? El color del metal Me gusta bastante Este color de metal Y entre este Y este me gusta El color del metal Este Estos dos me gustan Más bien me gusta este Pero este también Está muy bien Para ciertas partes ¿Vale? De metal un poco gastado Y demás Con esos tornillos Y demás Entonces ese va a ser Un poco el estilo Que vamos a Hacer De ese objeto O de ese robot De servicio Espero que esto Te haya ayudado A entender mejor Cómo se hace Cómo se toman referencias Para después Hacer un objeto Y con esta referencia Vamos a hacer un objeto Y vamos a ver Que sale de ahí En los próximos tutoriales Vamos a seguir subiendo Contenido Espero que Te haya gustado Pon like Suscríbete Y escribe en los comentarios Que te ha parecido Este tutorial Y si te gustan Este tipo de accesorios Que hemos elegido Estos materiales Ya nos veremos En los siguientes tutoriales Adiós